Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Scorpio, vamos a empezar. ¿Tú quieres volver a ver a esa persona? Mira la rueda de la fortuna. ¿Qué sucede aquí? Alguien vuelve a encontrarse contigo gracias a este destino entre el sol, la luna y nuestros guías. Si los ángeles y los ángeles te acompañan, lo tenéis. Si os unís al canal para miembros Nivel Magia, veréis como grandes sorpresas van a llegar. Gracias a San Rafael, Zazquiel, soluciona muchos problemas. San Miguel, con una gran protección, los secretos del universo, los tiene Metatrón. Os dejo sus amuletos y mucho más que compartiremos rituales, meditaciones. La próxima va a ser conmigo y será que escribamos todos en un cuaderno lo que va a ocurrir y lo manifestaremos, amigos. Scorpio, vamos a empezar. ¿Quién es esta persona? ¿Vas a volver a verla? ¿Es un amor presente? ¿Qué hace cuando piensa en ti? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Ha habido bloqueos? También se pueden derribar, amigos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué siente esta persona. ¿Qué hay en su mente? ¿Cómo te ve? ¿Y cómo lo manifestaréis? Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tantísimo cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y lo primero es agradecer, eso hago yo todo el tiempo, amigos, a los guías, a los ángeles y arcángeles. Entonces, lo que decimos tiene mucho poder en la magia y también en nuestra vida. Gracias significa que tenemos. Empezamos, Scorpio. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para todos vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Scorpio. ¿Quién es esta persona para ti? ¿Y qué quiere decirnos? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana, amigos, tienes a una persona detrás, los dos muy conectados entre la exploración y el caballero de copas. Atento o atenta, Scorpio, que tienes unas lecturas tremendas entre la general y otras, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Pasión. Dentro de poco vas a estar en los brazos de alguien. No solamente será una fantasía. Scorpio. Remontar. Siete. De bastos. Leo. En la base de la baraja, el cuatro de bastos y el matrimonio. ¿Quién sueña tanto con esta idea? Ambos. Hay muchas parejas entre estas cartas. Tenemos un caballero que entra en el agua por ti. Con una declaración puede ser todavía secreta. Acuario y Pisces, amigos, habéis hecho el ritual de la luna rosa porque he dejado a tres guías convocados para vosotros. Podéis hacerlo otro día y tomar esta preciosa energía para que esta persona llegue a tu vida. Exploración. Tú buscas la manera de que él o ella se acerquen. Os lo he dicho muchas veces, amigos. No va a ser insistiendo o enviando whatsapps. No es así. O teniendo miedo, precisamente. Siete de bastos. Leo. Súbete a mis brazos. Scorpio. Es una semana de grandes lecciones para ti. No es que yo lo haya dicho. Es que hay guías y Dios si tú lo escuchas. En el cuatro de bastos. Aries. Júpiter. Venus. En un enlace matrimonial. La carta del Papa. Tauro. Número cinco. Arcano mayor. Esta relación ha podido empezar de una forma muy pasional o quizás sin buscarla. Con este caballero de bastos. Sagitario y Scorpio. Que existan dificultades o una distancia u otro país o que sea del pasado y vosotros creéis que alguien se olvida, Scorpio. Vas a confiar mucho en ti mismo, tus habilidades, capacidades. La forma que tienes de desenvolverte en el mundo para arreglar cualquier situación en el siete de bastos. Que también os digo esto. Que nadie se quede con lo que es tuyo. Siete de bastos. Leo. Vamos a colocar aquí. Tenemos a Sagitario y a Scorpio. Tú estás en esa imagen abrazando el pecho-corazón de alguien. Acuario. Pisces. En un caballero de copas. Pronto con una declaración de amor para ti. Y pondremos... Aries está presente aquí, en esta carta. Y Tauro. En el Papa. ¿Cuántos querríais una relación tan seria? Scorpio. ¿Y qué más? Vamos a averiguar para ti. Con el tarot. Como veis, estamos en estreno. Una baraja muy gótica. Y con cuentos. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? En esta semana. Scorpio. El as de espadas. Una corona sobre tu cabeza. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana. ¿Qué más nos quieren decir? ¿Qué le depara a Scorpio? En esta semana. de abril. Si salen muchas cartas, amigos, las elegiremos. Aunque siento que van a salir. ¿Qué le depara a Scorpio? En esta semana, amigos, tenemos varias cartas. Aquí hay felicidad. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Scorpio con este as de espadas? Scorpio. ¿Qué más? Guías espirituales. Iluminadnos. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Scorpio? en esta semana amigos tienes aquí acuario un mensaje divino el carro y la fuerza la fuerza está apareciendo muchas lecturas parece algo divino los caminos se están despejando con el carro y la estrella la fuerza está controlando tu instinto escorpio voy a decirte que he sentido una de vuestras lecturas quiero que la veáis entre semana el miércoles por la noche que si vosotros estáis al mundo también nos entregará escorpio que le depara escorpio en esta semana escorpio hay algún bloqueo con una persona te estás vistiendo de rojo porque si es así puede separarte de estas adicciones y quiero decir que puede ser una adicción bastante fuerte una obsesión o un bloqueo con el ocho de espadas es géminis hay alguien que no te da respuestas o es que está al otro lado investigando te con una lupa el mago muchos arcanos mayores y unas de espadas en pocas cartas escorpio que le depara a escorpio en el amor en esta semana sacaremos dos cartas más que le depara escorpio en esta semana de abril qué más nos quieren decir negaciones y falsos balances se van a disipar estos miedos y dudas o falta de comunicación escorpio si vosotros escucháis vuestra intuición y la luna que justo está detrás yo veo una persona que puede liberarse y que tiene un pensamiento detrás de ti escorpio el dos de espadas y el ocho de espadas la liberación ocurre con en las espadas el carro la estrella aunque todavía no hayáis hablado escorpio una carta más para vosotros qué le depara escorpio en esta semana escorpio el 10 de pentáculos en la base de la baraja muchas opciones podrías tener tú ya que estás aquí en tus siete copas hay una persona que podría ser tú y tener más personas que estén pendientes de ti aunque yo ya sé que muchos de vosotros tenéis o bien una pareja o estáis pensando en alguien especial las opciones no te faltan y mucho menos cuando esta carta eres tú tienes grandes ideas para tu trabajo o cómo obtener dinero con el paje de pentáculos tauro virgo y capricornio y hay una persona que aunque tú creas que no te hable o haya un bloqueo amigos está pendiente de ti y del mundo en su cabeza amigos el paje de pentáculos riqueza en el 10 de pentáculos situaciones que todos podemos tener con una pareja alguien que escorpio con la carta de la fuerza leo contención aquí no hay palabras no sabemos a dónde nos dirigimos y a veces pretendemos quedarnos en una zona de confort a esperar que como tú esta persona te hable o que se descubra ya lo está haciendo con el mago el carro que os diría que os quedéis en estas zonas bloqueados ambos lo primero que tienes que hacer tú es liberarte con el carro número 7 arcano mayor cáncer las dudas van a liberarse gracias a estas cartas y tu estrella número 17 acuario de nuevo te doy la esperanza te has ilusionado con esta relación el mago yo manifiesto para ti número 1 virgo géminis planeta mercurio y estoy estudiando este proceso todavía aunque creáis que el mago es una figura que lo sabe todo digamos que no es tan cierto estoy en un laboratorio tendré que hacerlo el resto de mi vida por mucho conocimiento que tenga no voy a dejar de ser incesante o de tener libros escribirlos o de practicarlo un científico un investigador una persona que te observa escorpio hasta con lupa ya podría estar detrás de ti con la estrella y el mago se abre comunicación siempre podemos saber o tener esperanza y luces a través de estas cartas si tú te liberas también alcanzas un castillo casa nuevo amigos en el 8 de espadas una familia que parece real real y me refiero a que tenga bastante dinero o una buena ocupación tu persona o en lo que estés pensando en las espadas contratos rechazando estos bloqueos salvándoos escorpio cuando veo estas cartas y estos personajes llenos de fuerza que aún así creen estar divididos por sus espadas vais a colocaros vosotros también algo rojo este personaje yo lo veo aquí saliendo de unas tinieblas en un lugar que parece una tundra mercurio en virgo un linaje allá está un perro hay abuelos familiares personas que os quieren escorpio y puedes conocer a algunos familiares de tu linaje o del próximo que tú conformes hagas con esta apariencia amigos escorpio si tú te abres aquí tenemos la estrella con tus milagros bendiciones al carro y el mago esto será para ti puede que esta persona tenga un buen asentamiento una gran familia tú también escorpio y que se unan en el día de pentáculos escucha los tuyos desde los más pequeños hasta los que tienen más años sabiduría cada uno de ellos va a darte consejos que son apropiados y escorpio no voy a hacerte spoiler con la lectura del miércoles pero los niños también nos enseñan a no perder las ilusiones la estrella el carro y el mago están aquí por ese motivo amigos vamos a colocar tenemos en el mago virgo géminis en el carro cáncer en las espadas acuario libra y géminis virgo en el día de pentáculos la estrella es acuario y como habéis visto prácticamente en todas las lecturas no os separáis de acuario acuario y escorpio es un tándem amigos bendita sea con esa estrella las cartas están para darnos luz haced acopio de esta fuerza utilizando vuestro intelecto y los pensamientos importantes aquellos que tenemos que nos hablamos para dominar esos instintos con la fuerza algo se manifestará para ti o puedes encontrar si tú no tienes una pareja o alguien en otro lugar diferente hasta puede ser un milagro con esta estrella o que ya tengas un enamorado o enamorada detrás gracias escorpio y que así sea para vosotros la verdad ya sabéis siempre se hace en un mundo que a veces es de sombras gracias amigos bendiciones para todos y que así sea